Y si simplemente ya no quieres ser millonario en otro país porque te acabas de dar cuenta que no vas a tener más dinero, simplemente vas a tener la misma cantidad de dinero pero te vas a tener que ir a vivir a otro lado. En Latinoamérica al haber mucha escasez es muy fácil impresionar a las personas, entonces las personas se sorprenden con muy poco. Si tú lo que quieres es impresionar a las personas de tu entorno que son millonarios, pues simplemente puedes aparentar ser alguien que no eres, puedes usar joyería, puedes comprar ropa de marca, venden original, también venden pues no tan original, pero al final de cuentas lo único que quieres es aparentar no ser millonario, entonces pues da lo mismo que sea original o que no sea original. También he escuchado rumores que los sacos funcionan muy bien en Latinoamérica para aparentar ser millonario y si ya le echas un poco más de ganas y ya trabajas y tienes un sueldo fijo, pues endrógate con un carro. De hecho, como dato curioso, hay unos coches que sacó Audi para el mercado de Latinoamérica que son como unos carros muy chiquitos, creo que se llaman A1. De hecho...